Hola, que hay aquí Julen Urchegui, fotógrafo y filmmaker, y en el día de hoy vamos a hablar de un accesorio brutal. Espera, ahora lo traigo. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué deforma la imagen? ¿Es un objetivo defectuoso? No, es un adaptador para convertir nuestras lentes en unas lentes anamórficas. Oh, mamá, esto pinta muy interesante. Pero antes de empezar con el vídeo, vamos con la intro. Los objetivos anamórficos son muy populares, sobre todo en el mundo del cine, ya que estos nos dan un look bastante diferente. Este look viene a ofrecernos básicamente dos cosas. Por un lado, cuando en nuestra imagen aparece un punto de luz, a este le crea un destello en línea recta. Y por otro, las luces desenfocadas nos las aplana un poquito. Esto se consigue únicamente con objetivos anamórficos, o en este caso, con un adaptador de objetivos anamórficos. Lo que hacen estos objetivos es cogernos más imagen a lo ancho y comprimirlo. Esto lo podremos ver en la cámara siempre y cuando nuestra cámara no tenga una forma de proporcionarnos el aspecto correcto del anamórfico, que en mi caso sí que lo tengo, o en el ordenador, ya que aunque yo en la cámara tenga esa opción, cuando pasemos los archivos al ordenador nos van a salir aplanados. Lo que hay que hacer simplemente es cambiarle la proporción de aspecto y ya tendríamos ese look anamórfico, que aparte de tener las barras negras arriba y abajo, nos da el flare en los destellos y el bokeh tan característico que tienen estos objetivos. Ahora que ya sabemos más o menos cómo funcionan las lentes anamórficas, pasemos a hablar de este adaptador en concreto. Este adaptador en concreto es de la marca SLR Magic, se llama Anamorpho, y tiene un aspecto de 1.33. Una cosa que se me ha olvidado explicar es que hay dos tipos de lentes anamórficas, una con una proporción de 1.33 y la otra de 2. La diferencia es que la de 1.33 nos aplana un poco menos la imagen que la de 2 y el efecto es algo más discreto. Se puede adaptar a diferentes objetivos utilizando adaptadores y luego una de las partes de este objetivo que menos me gusta es que tiene su propio enfoque. Tiene un anillo que hay que ajustar dependiendo de la distancia a la que tengamos que enfocar con nuestro propio objetivo, por lo que deberíamos de estar haciendo foco con dos anillas. Cosa que complica bastante más nuestro trabajo. ¿Qué más da que nos complique el trabajo si las imágenes quedan brutales? Bueno, este adaptador no puede ir montado sobre cualquier objetivo, sobre todo tiene limitaciones a la hora de usarlo con un angular, ya que por ejemplo con el 18-35 solo tenemos la opción de usarlo en el 35mm, y de ahí para arriba también lo podríamos estar utilizando. ¿Qué pasa cuando utilizamos un angular con este adaptador? Pues que nos enseña todo el interior del adaptador. Por lo que bueno, este adaptador, para que lo sepáis, se puede utilizar a partir de objetivos de 35mm. En caso de un super 35mm, creo que con unas full frame debería de ser de un 50mm para arriba, por eso es 1.33 barra 50mm y poco más. ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues muy sencillo. Simplemente enroscamos con un adaptador a nuestro objetivo, soltamos estos dos tornillos que lo que nos hacen es poder mover el adaptador para que el flare siempre nos quede horizontal, volvemos a apretarlos para que ya no se nos mueva más, y listo. Ya solo quedaría tener mucho cuidado con el doble enfoque este que tenemos que hacer, por un lado con el objetivo y por otro con el adaptador, y ya está. Así de simple. A continuación os voy a poner un pequeño test que grabé de noche con este adaptador. Espero que os guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, qué maravilla de adaptador Es que esto, os lo juro, es una pasada Sinceramente, no tiene precio Bueno, en realidad sí, que es de lo que vamos a hablar ahora ¿Cuánto vale? os preguntaréis Pues este objetivo vale aproximadamente 1.500 euros 1.500 euros, wow Muchos de vosotros seguro que os estaréis llevando las manos a la cabeza en plan 1.500 euros que vale Y yo lo estoy sujetando como si fuese un cacharro de plástico Pues sí, la verdad es que igual me la estoy jugando un poco Lo voy a guardar para que no le pase nada No lo he comprado, vale, me lo ha dejado un amigo de Arteman Que es la nueva productora donde estoy trabajando Y la verdad es que me ha encantado Pero tiene sus fallitos Entonces, sabiendo lo que vale, merece la pena comprárselo Bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de objetivos anamórficos Valen una burrada Pero una burrada Exceptuando las de Sirui o 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 Me da igual como se llamen Que se han popularizado mucho últimamente Ya que son bastante nuevos y están a un precio bastante asequible Diría que sí Si quieres conseguir este look Es una de las formas más baratas que tienes de conseguirlo Ahora, cabe destacar que este adaptador tiene sus limitaciones Lo dicho antes, no podemos utilizarlo con un angular Con los teleobjetivos, por ejemplo Con los últimos planos que grabé con un 85mm Pierde bastante nitidez Y el tener que estar pendiente del enfoque desde esta anilla También es un problema que nos puede dificultar mucho nuestros rodajes Así que sacad vosotros mismos vuestras conclusiones Espero que os haya gustado el vídeo Que hayáis aprendido algo nuevo Que os hayáis entretenido Y que os hayáis divertido un poquito Y nos vemos la semana que viene con más ganas que nunca ¡Suscríbete al canal!